Es como andamos con to' el flow, hoy estoy que me roga a to' dos, y si es contigo mucho mejor, así que mueveme ese culo pa' atrás, ponme tu esa chapa viva, no te me preocupes de na', aquí siempre hay pa' gastar, yeah. No te goiva, pide lo que tú quieras, que baje con un millón en la cartera, prende un porro, haz lo que tú quieras, que lo hacemos medio de la carretera. Mueve esa chapa de ella pa' acá, que contigo me va a quedar, si tú eres menos, no le pares na', que esta noche...